Perfecto, grabando entonces, buenos días chiquillos, cuarto básico lenguaje, viernes 20 de noviembre, clase número 4, la última de la semanita. Les cuento que vamos a trabajar hoy día los últimos conectores que nos faltan, que son los conectores de orden. Aquí no vamos a dar mucha explicación porque ustedes al escuchar orden se van a hacer inmediatamente en su cabecita la función de este conector. Aquí vamos a aprender muchos más. Son todos estos, miren, en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, para concluir, luego, después, ¿sí? Todos estos nos permiten darle un orden al texto. Bueno, ustedes generalmente parten un texto el otro día, bla, 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 podemos comenzar así, pero cuando queremos explicar algo, decimos, en primer lugar, fuimos donde bla, 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 ¿sí? O podemos comenzar. Para empezar, fuimos bla, 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 ¿sí? Acá tenemos dos opciones, chiquillos, que nos pueden servir. En primer lugar y para empezar. Ustedes varios utilizan en primer lugar. Yo lo he escuchado cuando cuentan una historia. Dicen, puedo contar algo, pero son dos cosas. En primer lugar y cuentan lo primero, ¿sí? Y en segundo lugar, porque lo he escuchado. Entonces, acá tenemos otro. En segundo lugar. Claro, ¿cuál va a ser la diferencia? Primero vamos a hablar en primer lugar, después puede haber un punto aparte en el texto, una pausa, y voy a lo siguiente. En segundo lugar. Entre medio de estos nos sirve luego, después, ¿sí? ¿Para qué? Tienen la misma función, chiquillos. Luego, después. Pero es para que usted, como hemos aprendido, no diga constantemente y luego, y luego, y luego, y luego, y luego, ¿sí? Pueda ir cambiando aquí las palabras. Para que tenga una riqueza más grande su texto, ¿sí? Y acá tenemos otro. Para concluir. Aquí ustedes generalmente utilizan finalmente. ¿Sí? Finalmente es correcto. Pero ahora van a aprender que también podemos decir para concluir. ¿Sí? Este, para concluir, es más en un texto informativo, en una noticia, ¿sí? En ese tipo de textos. Más que en un cuento, por ejemplo. En el cuento generalmente dicen finalmente. ¿Sí? Es frecuente que usted diga finalmente, que es correcto. Hasta ahí, chiquillos. ¿Entendemos lo que son los conectores de orden? ¿Cuál es su función? ¿Sí? Le estoy mirando la carita a algunos. Ahí veo deditos para arriba. ¿Sí? Perfecto. En el chat ahí la Maral que siempre me responde. Se lo agradezco. ¿Sí? Perfecto. Ya. Estos pueden ser los más fáciles para ustedes. Porque solo van a ordenar en tiempo. Y vamos a ver el chat. ¿Cuántos hay? Hay 16. Se mantienen los 16. Vamos a ver quién falta. De los que se conecta siempre. Ah, la Paz no está. La Isidora. Sí. Bastián Muñoz que llega entre medio a veces. El Pato también llega entre medio. La Francisca ahora está. Vale. Sí, perfecto. Francisca, dígame. ¿Y ya? Los conectores tienen así como los que estamos trabajando ahora son los que hacen para que una persona esté diciendo y yo o y yo y yo y yo. Claro, es para que no repitamos exactamente, Fran, para que no vayamos repitiendo siempre lo mismo. Y tengamos una variedad de palabras que nos conectan el texto. Muy bien. ¿Sí? Entonces, como repito, hoy día son los de orden. ¿Qué vimos nosotros más arriba? La clase anterior, vimos los que eran de oposición. ¿Sí? Que eran los que contradecían algo. Y habíamos dicho, compré el queso, pero aún así no hice las empanadas. Se contradecía completamente. ¿Sí? Habíamos aprendido tres. La clase más atrás, habíamos visto los de causa, los que no explicaban por qué pasaba algo. Y ahí aprendimos cuatro. Y la clase principal, aquí la inicial, que fue cuando comenzamos a aprender, vimos los que agregaban información, que también aprendimos cuatro. Por lo tanto, ahora llevamos ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete conectores. Entonces, fíjense, diecisiete. Eso es mucho. ¿Sí? Su texto ahora va a quedar, pero espectacular. Además, podemos usar las reglas ortográficas que hemos aprendido y cada vez nos va a ir quedando mejor. Lo que más nos cuesta es el punto seguido, el punto aparte, la coma, ¿sí? Porque es difícil de trabajar, nos costó harto en tercero. Y eso por la pantalla nos va a costar mucho. Así que lo vamos a alargar un poquito hasta que lo podamos retomar. Vamos a hacer el primer ejercicio. Lo primero es que me pongan atención. ¿Vieron? Ahí yo dije lo primero, en primer lugar. Tenemos que completar este texto que aparece acá con estos conectores. Aquí estamos usando de todo un poco. Estamos aprendiendo de tiempo, en segundo lugar, en primer lugar, para concluir. Estamos utilizando de adición y, además, y estamos usando acá a causa, ¿sí? Entonces, necesito que estén concentrados en esto porque hay una parte que tienen que modificar del texto. ¿Sí? Así que atentos. Tienen que estar acá, en llegué. Pónganse en esa, en esa parte. ¿Sí? ¿Están todos ahí? Voy a esperar a que me digan sí para que no se confunda. Ya. Sí. Estamos todos ahí, perfecto, perfecto. Ya. Dice así. Llegué tarde a la oficina. Rayita. El jefe estaba de mal humor. Y me... Así sale su texto. ¿Qué va a hacer usted? Va a borrar esa ahí. Háganle una rayita ahí. ¿Sí? Y va a poner ahí un puntito. Ahí sí. ¿Sí? Repito. ¿Qué va a hacer? Esta vez ahí. La sacamos, ese iriega, y puntito. Ahí. ¿Sí? ¿Hicieron eso? Sí. Sí, yo sí. Súper. Sacámosla ahí, repito, puntito. Ya. Ahora sí van a poder hacer el texto. ¿Qué les va a pasar? No los pueden repetir. ¿Sí? Están justos para que alcancen ahí. Por lo tanto, tienen que fijarse cuál van a poner, sobre todo, en estos dos de acá. Porque en una parte van a creer que les sirven los dos, pero en la otra solo les va a servir uno. Entonces, ahí van a tener que cambiar si es que lo ponen incorrecto. ¿Sí? No digo más. Manos a la obra. Lean bien, no se apuren. Acuérdese que cuando termina, lea el texto usted. Haga las pausas, a ver si suena bien. Significa, Simone, como para finalizar. Concluyes toda la idea. O sea, ya dijiste toda la información, entonces ahora finalizas. Haces un resumen, por ejemplo. Concluyes, ¿sí? Voy acá. De nada. Tenemos 17. Ahí llegó la paz, que la estábamos esperando. Estaba preguntando por ti, Paz, porque te conectas siempre. Estamos, Paz, por si no me alcanzaste a escuchar, en la clase número 4. ¿Sí? Aprendiendo conectores de orden. ¿Ya? Dígame, Francisco. En la gallita, ¿qué no tienes que poner los conectores? Uno, pues, al lado. Ahí le das como otro. ¿Y qué? No, tienes que poner solo uno de estos conectores. En segundo lugar, además, tú seleccionas uno solo. Ya. Ya, repito, Paz. Conectores de orden, ¿sí? Te permiten, como dice el nombre, darle un orden, darle un sentido. En primer lugar, en segundo lugar, cómo concluyes, ¿sí? ¿Qué pasa después, luego? Y con eso comenzamos a completar este texto. Termino la maite. Léelo, maite, léelo bien, lentito, léelo en voz alta ahí y haz las pausas, a ver si te suena bien, ¿sí? Léelo, maite. No. 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 estoy aquí acuérdense no me voy solo para que se concentre y ahí la maite dice que lo leyó y cree que su texto está correcto perfecto maite hay que confiarme has trabajado todas las clases debería estar correcto y si no vemos donde te equivocaste a ver ahí está llegando la damas a esperar unos 5 minutos ahí veo las cámaras que están concentraditos varios y Gracias. Ahí terminó el Edu, súper. Llevamos dos. Oye, les costó, parece, armarlo. Edu, igual que la Maite, hace el mismo ejercicio. De leerlo. Sí, ya lo leí como tres veces. Ahí la Amaral también terminó. Llevamos tres. Pero nos faltan quince. La Montserrat, nos faltan catorce. Tía. ¿Eh? Aunque con eso que dijo de que no nos equivocáramos, porque le íbamos a ponerlo, teníamos que corregirlo y todo eso, ahí alcancé y no me equivoqué. Ah, perfecto. De ahí era... ¿Dónde iban a tener la duda? Ahí terminó la Simone también. Dice que lo va a leer para ver si siente que el texto tiene sentido. ¿Cómo, Sofía? No entendí lo que me preguntaste. Dice que me salen dos. Por ejemplo, me sale como otra rayita, como dos palabras. No sé si lo explico. ¿Parte? Dime en qué parte. En la parte más arriba te dice cuáles son los conectores y me sale en primer lugar, en segundo lugar, para empezar, para concluir, luego, después. No me sale... O sea, sí me sale el otro, pero me sale ese y el otro. Ya, pues ahí están todos, mira. Tienes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Están como en un rectángulo. Ajá. Y luego tengo un par de esos dos. Que salen abajo, mira, dice... En esta ocasión debes usar... ¿Ves esa parte? Ah, ya. Ahí aparecen los que tienes que utilizar. Te los voy a marcar con amarillo acá en la pantalla. Ahí. ¿Los ves? Sí, tía. Esos tienes que usar. Nos faltan como catorce compañeros. Los vamos a esperar un poquito para que puedan participar también. Ah, miren, ahí la maestra puso que no sabe qué le pasó. Pero no se confundió en nada porque entendió el texto. En primer lugar, lo leyó sin conectores. Y en segundo lugar, completó con los conectores. Bien, Maita, ahí lo que mandaste. Bien. Acá me pasó que cuando estaba haciendo esto no tuve ninguna duda, ni una pausa. Porque fue algo así. Empecé a leer los conectores y dije... Ayer fue un día desastroso. En primer lugar, al tiro. Y también, en segundo lugar, sin ninguna equivocación o la primera. Perfecto. Sí, porque hay algunos que son más fáciles de ubicar. Y tachábamos inmediatamente. Y nos iban a ir quedando menos. Y siempre tenemos que buscar una ayudita. Un minuto para que comencemos. Venjita, tú igual vas viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, perfecto. Un minuto y comenzamos. Acuérdense que yo escribo exactamente lo que me responden ustedes. Después vamos viendo. Y es que está correcto. Entonces, comenzamos. Maite. Esta parte de acá te la voy a marcar. Hasta despertador. Léela con el conector agregado. Ya. Ayer fue un día desastroso. En primer lugar, no sonó el despertador. Perfecto. Muchas gracias. Dijo la Maite. En primer lugar, no sonó el despertador. Y Eduardo, sigue tú. Hasta repetirse. Con el conector agregado. Llegué tarde, ¿desde ahí? Desde ahí. Llegué tarde a la oficina. Y el jefe estaba de mal humor. Me advirtió que esto no podía repetirse. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Y el jefe me avisó. Perfecto. Vamos con. Alguien que me haya puesto ahí en el chat. Que estaba listo. Amaral. Escríbeme tú en el chat lo que respondiste. Aquí. Te lo voy a marcar en la pantalla. ¿Qué conector utilizaste ahí? Y yo leo esa parte completita. Ahí te espero. Hasta el momento todo bueno. Perfecto. Pero yo no he dicho que está bueno. Estamos escribiendo lo que ustedes responden. Pero suena muy bien. Pero suena muy bien. Perfecto. Vamos a esperar ahí a la Amaral que nos mande. Amaral ya mandó. Lo que puso en primer lugar. Aquí donde estoy marcando yo, Amaral. En primer lugar fui a sacar dinero. Acá respondió la Amaral. En primer lugar. Está perfecto. Ya, Sofí. Sigue tú. Fui a sacar dinero y me di cuenta que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 500 pesos en mi cartera. Sigue tú con el conector y terminas ahí en compañero. Además de eso, tuve que pedirle dinero prestado a un compañero. Ya, perfecto. Además de eso. Ya, perfecto. Vamos con Martín Sánchez. Ayúdanos tú. Además de eso, tuve que pedirle dinero a un compañero. Desde acá, Martín. Te tocó larguito. ¿Desde cuándo iba? Pero antes te toca un conector. Tienes que yo me complique un poco. ¿Pero pusiste un conector ahí? Sí. Ya, dale nomás. El que tú pusiste. En segundo lugar. Ya, perfecto. En segundo lugar, ¿cuándo? ¿Acá? Sí. En segundo lugar. Perfecto. En segundo lugar. Ya. Paz, ayúdanos tú aquí con el final. ¿Qué pusiste tú acá? ¿Dónde, Leo? La última, mira. Dice pinchada y tú sigues para allá, desde el conector hasta el final. Ya. Pinchada a causa. Esta triste historia, puedo decir que ayer fue un día desastroso. Perfecto. Aquí. A causa. Ya. Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Hay uno que repitieron. Bueno, no todos, pero lo que estamos mirando en el texto que completamos todos, hay uno repetido. Cuando empezaron a leer. Exactamente. Vamos a ver cuántos están mal puestos. Déjenme leer. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El segundo párrafo completo está mal. Hay cuatro que están ahí desarmados. Y exactamente están aquí. Por aquí andan desarmados. Hagamos la corrección, por favor. Vamos a ver. Eduardo. ¿Qué pusiste tú? En segundo lugar. ¿Dónde? La primera línea. Acá. En segundo lugar. Ya. Los voy a ir cambiando como dicen ustedes. Maite, ¿qué pusiste tú aquí donde dice además? Acá. Yo puse a causa. A causa. Ya. A causa. Vamos aquí. Tía, me sacaron. Es que me apareció. Ah, pero de haber sido un accidente de algún compañero, Sofía. A ver, vamos a preguntarle a la Montserrat. Montserrat, ¿qué pusiste tú aquí? ¿Dónde tengo marcado? En ese, en segundo lugar. Vamos a esperar que nos responda. Para concluir, puso la Montserrat. Para concluir. Al fin está coincidiendo, dice ahí la Maite con el Eduardo. Y los demás terminaron, ¿o no? Para preguntarle por qué he participado con los que están listos acá. Sofía Flores, ayúdanos tú. ¿Qué pusiste en el último? Listo aquí. Perfecto. En el último yo puse para concluir. Ah, igual lo puse yo. Vamos. Y arriba puse además. Ya. Vamos a ver aquí. A ver, ahora hay uno que está mal ubicado. Y ahí justo el Eduardo lo mencionó. Acá. Entonces, ahí tendríamos nuestro texto. A ver. Ya, ahí. Eduardo, ¿lo puedes leer completo ahora? Sí. Ya, con las pausas, las comas, sí, con todo. Ok. Ayer fue un día desastroso. En primer lugar, no sonó el despertador. Llegué tarde a la oficina y el jefe estaba de mal humor. Me advirtió que esto no podía repetirse. En segundo lugar, fui a sacar dinero y me di cuenta que había perdido la tarjeta de crédito. Solo llevaba 500 pesos en mi cartera. A causa de eso, tuve que pedir prestado dinero a un compañero. Además, cuando iba a subirme al auto para volver a casa, vi que una rueda estaba pinchada. Para concluir esta triste historia, puedo decir que ayer fue un día desastroso. Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Acá, chiquillos, podemos ver que el texto tiene total sentido. ¿Sí? ¿Cómo podemos comprobarlo? Acá, en primer lugar, ¿sí? Es lo primero que él va a decir. Lo primero que le pasó es que no sonó el despertador. Acá, agregó información. Llegó tarde a la oficina y el jefe agregó. Aquí pudieron haber puesto además. Pero, ¿qué iba a pasar? Acá abajo no les iba a sonar bien y... Por eso les dije que a lo mejor iban a tener ahí una dificultad. Acá tenemos en segundo lugar. Porque nos empezó a contar algo que venía. ¿Sí? Y este tiene una razón de por qué va acá. Dice que a causa de eso tuvo que pedir dinero. ¿Qué es lo que pasó? Llevaba 500 pesos. Y por eso tuvo que pedir dinero. ¿Sí? Por eso es que ponemos este conector. Y no ponemos además, porque nos está explicando la causa de algo. ¿Sí? Acá abajo. Igual sería bien, pero abajo no. Exactamente. Sonaría bien, pero acá abajo no. Súper Eduardo. Porque aquí imagínense si hubiésemos escrito a causa. A causa cuando iba a subirme. Ahí no suena para nada. ¿Sí? Entonces acá poníamos el además. ¿Qué era lo difícil? Les repito que si uno me sonaba bien, yo decía, ah, ya está listo. Pero abajo no me sonaba el otro. Entonces en algo me había confundido ahí. Y para concluir aquí, pareciera que fuera el más lógico porque está terminando la historia. Y estoy concluyendo que esta triste historia ha sido un día desastroso. ¿Por qué? Porque me pasó todo lo malo. ¿Sí? Hasta ahí, chiquillos. ¿Entendemos más o menos? Sí. ¿Sí? ¿Cómo los vamos armando? Sí, perfecto. Si hay errores que pueden haber, es lógico, lo estamos aprendiendo recién, es que vayamos entendiendo por qué puse otro conector. ¿Sí? Acá los mismos compañeros se van explicando. El Eduardo fue explicando. La Maite fue explicando por qué. ¿Sí? La Montserrat de repente manda ahí las explicaciones por el chat. ¿Sí? Entonces, nos queda solo un poquito. Yo encuentro que son bastante fáciles estos conectores. Para mí son los más fáciles de todos. Los de tiempo sí, son los más fáciles. Pero cuando mezclamos nos cuesta un poquito. Entonces, la actividad final dice así. La vamos a hacer cortita porque como es tarde, para que no se queden tanto tiempo. Dice, escribe un mini texto, como los cortitos que hemos estado escribiendo, utilizando tres de los aprendidos. Tres de los que aprendimos hoy día, que son de tiempo. Ahí tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Usted tiene que usar solamente tres. Dígame, Maite. Tía, ahí dice que se tiene que utilizar tres conectores. ¿Pero uno puede agregarle conectores? Sí, no hay problema. Ya. Y no hay problema. Pero con que aparezcan tres de estos, va a estar correcto. ¿Sí? Ya. Pueden entregar de los anteriores que aprendimos. Y, pero, sin embargo, ya que a causa, ¿sí? No hay problema. De hecho, los van a necesitar probablemente. Pero, por ahora, quiero que hayan tres de los aprendidos hoy. Sí, pues, Fran, cuando lo van terminando, lo van leyendo los que quieran. Así que manos a la obra. Y me voy a quedar muda para que no se desconciente. Gracias. 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 Natsu venja. Qué bueno que lo hiciste. Lo quieres leer Benji? dije que es muy corto. ¿Nomis fueran? Cargento? Que mientras entiende el conector va a estar bien. Ya tía. Terminó ahí la Maral. Ya, Benji. En primer lugar, fuimos a mi cabaña y para empezar comimos papas con pollo. Y en segundo lugar nos metimos a la piscina. Espectacular, correcto En primer lugar fue a la cabaña Para empezar comió pollo Y en segundo lugar, súper venja Además es importante porque el venja utilizó dos Que podrían utilizarse para empezar En primer lugar para empezar Pero los combinó muy bien Bien venja Ya Fran, Sofía tú vas a leer, escríbeme en el chat Y allá lo pones La frase después de la Sofía En primer lugar, hoy fui al colegio Tocaba con la tía Nicole Luego, educación física con el tío Diego Para concluir, fui a mi casa Como hacía mucho calor Me metí a la piscina con mi mamá Fue un día fantástico Ya, perfecto, bien Fran Explicó que va al colegio primero Le toca con la tía Nicole Educación física Y para concluir su historia Ella se fue a la piscina con la mamá Porque hacía mucho calor ¿Sí? Ojo Acá el para concluir también No está mal usado Francisca Pero lo utilizamos para cerrar la historia De lo mismo que estamos hablando ¿Sí? Entonces ahí por ejemplo la Fran puede poner Para concluir Este día en el colegio fue así Porque estamos hablando del colegio ¿Sí? Esa es la idea Pero no está mal usado Fran Eh, Sofía Y a Nicole ¿Puedo leerlo? Sí, te toca a usted ahora Y después a la maita Bueno El día de ayer fui al parque En primer lugar nos unimos a los columpios Luego corrimos a los otros juegos Y después fuimos a comer helado Espectacular Lo que hizo primero Después Luego Bien, Sofía Ahí, ojo ¿Qué hubiese pasado si no sabemos conectores? La Sofía hubiese repetido todo el rato Luego, luego, luego ¿Sí? O hubiese dicho Y hicimos Y hicimos Y hicimos Cuando tendríamos que haber dicho Eh, hicimos ¿Sí? Bien, Sofía Llama a usted Fuerte y claro Ya Ayer fue un día fantástico y entretenido En primer lugar Hice ejercicio junto a mi mamá Y nos entretuvimos mucho En segundo lugar Salimos a pasear al mall Luego cuando llegamos a casa Nos pusimos a conversar Y para concluir Nos pusimos pijama Nos acostamos Y nos dormimos Espectacular Bien Eh, Maite Ahí también lo mismo Cuenta lo que hace primero Ejercicio Lo que hace luego Lo que hace después Y concluye la historia Cuando se va a acostar Bien, Maite ¿Algún otro compañerito Que quiera leer su historia? Ahí terminaron otros La Amaral Terminó la Montserrat Sí, pero si no lo van a leer No, no importa Insisto Yo no los obligo a participar Pero la idea Es que en algún momento Me lo puedan mostrar Porque si no Yo nunca voy a saber Si lo están escribiendo bien El Mateo Mateo, ¿vas a leer? Ya, perfecto Fuerte y claro ¿Ya? Todos atentos Para empezar Mi papá fue al trabajo A arreglar Unos papeles Luego Vino El jefe Y le dijo Está desordenado Está desordenado Tu oficina Después Lo despidieron Porque es Desordenado ¿Esa historia es verdad, Mateo? Sí ¿No? Sí Sí Ya, más o menos Porque escuché Tu mamá Que dijo que no Es muy desordenado Utilizaste bien Los conectores, Mateo ¿Qué pasa primero? ¿Qué dice el jefe luego? ¿Y qué pasó ahí finalmente? Bien, Mateo Nico ¿Qué pasa con ese tía? ¿Terminaste? No, tía Porque no sé qué escribir Ya, Nico Tienes que escribir Lo que tú quieras Una historia De lo que tú quieras Por ejemplo Mira, puedes tomar Tu cumpleaños de ayer Y utilizas Tres conectores ¿Qué hiciste primero En tu cumpleaños? ¿Qué hiciste luego? Para concluir Cómo lo pasaste Ahí puedes armar Un texto pequeñito Ya Manos a la hora Terminó la paz Paz ¿Lo quieres leer? Vamos a ver Si nos responde Sí o no Navidad Navidad Se acerca Navidad Puso Sí, Paz No hay ningún problema Me lo mandas por correito Y ahí vemos Si es que estás Usándolos adecuadamente Simón ¿Vas a leer un texto? ¿Lo hiciste de Navidad? O lo terminaste Pero no quieres leer Perfecto, Amaral También me lo envía Ahí por correito Acuérdese que no tiene Notas Solo para ver Si lo están usando De manera correcta Termino Ismael ¿Lo vas a leer? No Me da risa Cuando dicen que no Porque yo les pregunto Con tantas ganas Y leo Un no gigante La tía La tía pregunta Chiquillo ¿Ahora usted quiere Participar? ¿O qué? No Sí, tal cual La tía Tiene tanta pena Que ni siquiera Se atreve A vender la cámara Sí, pues la apago Para que no se desconcentren Después cuando le explico La La prendo de nuevo Pero es que les pregunto Tía, me estoy demorando Un poquito En entregarlo Pero es que estoy Haciendo un texto Bastante Con sentido Mucho sentido Tía Apura Porque a ti te gusta Leerlo Tía Francisca Le quiero decir Que a mí me gusta Como usted enseña Porque siempre Como que enseña Divertido Y también hace Muchos gestos Con las manos Y eso como que ayuda Ah, perfecto La tía Se parece mucho A mí en ese ámbito Movemos mucho las manos Para explicar cosas Exactamente Muchas gracias Seguí como cortando viento Cada vez que hablo Y muchas gracias Cuando quiere hablar Te habla el lenguaje De señas Sí Generalmente Me muevo mucho Pero Sirve Porque ahí está Más atento Y no se quedan dormidos Ahí me mandó un zip El Ismael Ismael Significa que te convencí De leerlo Que lo logré Ah, me mandó otro No Eh, Martín A ver, te voy a preguntar A ti ¿Lo vas a leer? Sí Sí, igual que ayer Espectacular Ya Entonces fuerte y claro Martín Mi texto Está basado En mis En mis En mis peluches Hay una historia real Y yo también Ya, perfecto Ya El día de mañana Quiero tener Una aventura Con Espeon En primer lugar Visitaremos A Holteon Y tomaremos Helado En segundo lugar En segundo lugar Iremos Iremos a ver A Fleirion Exactamente Porque es algo Que va a hacer Después Para resumir Su historia ¿Sí? Bien, Martín Súper ¿Vieron que ahí De repente Los combinan Ustedes Y lo utilizan Perfecto? A ver Aquí voy a leer Este chat Tía Cuando estuvo Enferma Cuando tuvieron Una profe De reemplazo ¿Verdad? Que me vi Enferma Era la mejor Profe del mundo Tía Oh, muchas gracias Muchas, muchas gracias En mi caso Yo no le entendí Nada No le entendiste Nada No No, es que Me encima Es cierto que usted Cuando está con las mayúsculas Usted no No nos decía Hágalo con las mayúsculas Con rojo Solamente pedía ¿Cierto? Ajá Con la tía Teníamos que poner Las mayúsculas Los puntos Y las mayúsculas Con rojo Ah Era una obligación Y todo ordenado Muy ordenado el cuaderno Perfecto Yo igual Le pido la Le pido la Le pido la Le pido la Te dejamos Salir El recado Hola, pero No es necesaria Con rojo Mientras la pongan Está perfecto Le daba un poquito Sí, pues lo mismo Decíamos nosotros Exacto ¿Qué están? Le daba un poquito De sueño Ya, pero ya volví Eso es lo importante Sí Eduardo no se movía No se movía No saltaba De un lado Para otro Eduardo Yo creo que tú Vas a ser el último Ya me faltó Una pura línea, tía Ya Es que hablé mucho Supongo Igual que yo Ah, hablar Sin presión No es tu problema Son parlantinos De la tía No, la tía Es profesora Necesita hablar Para explicar Pues Ah, viste Eduardo Tengo derecho A hablar No, pero tú También tienes derecho Ya Vamos a esperar Al Eduardo Porque al Eduardo Le gusta leerlo ¿Sí? ¿Hay algún otro compañero Que quiera leerlo? Porque así lo esperamos Me escribe en el chat Y si lo quiere leer Esperamos sin problema Ya Eduardo Fuerte y claro Ya Y mi historia Dije si ocupe todo el párrafo Generalmente no me queda Ni una línea Suelta Dice si Hoy fue un día Fantástico En primer lugar Me desperté Muy contento A desayunar Luego de eso Jugué un rato A la pelota Después Me conecté A la clase A la clase online Finalizando la clase Me dijeron Que íbamos A ir al parque Emocionado Me paré Y fuimos No Después no me quería Venir A mi casa Para concluir Fui a tomar 11 Sí Perfecto Súper, súper Ahí contó Todo un día Desde que se levanta Luego que hace Se juega a la pelota Después agregó Que luego Iba al parque ¿Sí? No se quería venir Agregó después Y dijo Para concluir Que hizo en su día Maravilloso Se fue a tomar 11 Perfecto Sí Me encanta a mí también Eso La Maite dijo Que el Edu Cada vez que Le pone una voz De narrador Cada vez que lee Pone esa Esa voz Sí Lo que dramatiza El texto Sí Pero bien Porque así se lee Ahí dijo León Si el Eduardo Lee así Nos transmite La información Y nosotros Nos imaginamos El texto ¿Sí? Ahí el La Maite le dijo Sí Es bacán Por eso Cuando yo les digo Hagan la pausa Hagan la La pausa De la coma Del punto seguido Que es más cortita Que un punto aparte Algo me dice Que el Edu Cuando sea grande Va a ser el típico Que hace la voz De los comerciales ¿Te imaginas? Aparece ahí No, yo voy a ser periodista Para allá voy Cuando aparezca en la televisión Yo voy a decir Oh, yo lo conocí De chiquitito Desde ahí Que no se callaba Es el alumno Eso voy a decir Ya Nico Ahí está el Nico El último Sí, pues voy a decir Ese era de mi curso Bueno Espérame Te iba a poder empezar Diciendo las palabras Que están aquí ¿Cierto? Lo que tú quieras Nico Fuerte y claro En primer lugar Desperté Y no me saludó nadie Y en segundo lugar Después Me saludaron ¿Cómo te fue? Pero Y después En el almuerzo Comimos lasaña Y para concluir En la once Comimos de nuevo lasaña Perfecto Bien Nico Mira Lo que hay que arreglar ahí Es que tú dijiste En segundo lugar Después ¿Sí? Busca esa parte ¿Viste que escribiste Los dos conectores? Ya Ya Saca el que dice En segundo lugar Entonces así Tu texto va a sonar En primer lugar No me saludaron Porque era La sorpresa que tenía En segundo lugar O sea perdón Después Mencionaste Otro evento Y finalmente Tomas el almuerzo Comiste lasaña Y En la once También ¿Sí? Pero ahí para que no se te junte El segundo lugar Y después Borra el primero ¿Sí? Pero ahí te quedó Perfecto el texto Nico ¿Viste? Había que agarrar un tema Que hubiese pasado Ahí la Maite Dijo que el narrador Era un narrador experto Protagonista Omnisciente Y todos los narradores Perfecto Entonces ¿Ninguno más quiere leer? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí Acuérdense Si me manda Que quiere leer Lo esperamos Sin problema Sí Y me encantan estos Me encantaron Estos conectores Súper Y les sirven mucho Ahora escriben textos Muchísimo mejor De lo que yo leía Hace un mes ¿Por qué? Porque decíamos Ayer fue un día Disastroso Y no sonó el despertador Llegué tarde a la oficina Y el jefe estaba De mal humor Me advirtió Que esto no se podía repetirse Y fui a sacar dinero Y me di cuenta Que había perdido La tarjeta de crédito Solo llevaba 500 pesos En mi cartera Y De eso Tuve que pedir Prestado dinero A un compañero Y cuando iba A subirme al auto Para volver a casa Vi que una rueda Estaba pinchada Y Esta triste historia Y Esta triste historia Puedo decir Que ayer fue un día Disastroso Todo con I Perfecto Perfecto Claro Y cuando yo lo revisaba Le encerraba Toda ahí la Y Y le decía No hay más palabras Como todo I, I, I Pero ahora usted va a poder decir Ah Si ahora tengo más Pues Puedo agregar Además También Si Y les va a quedar Perfecto Ojo Antes que terminemos Necesito que Se quede Damaris León Sofía Valladares Si Son dos minutitos Chiquillos Damaris Sofía Y León Ya Les cuento que El otro miércoles Vamos a hacer Vamos a hacer la segunda parte De La mañana de cine Si El miércoles pasado Lo habíamos acordado Con los chiquillos Pero a mí También se me olvidó Recordarlo Vimos Vimos la película Beethoven Que es la película Que es la película Del perro De un perro San Bernardo Si La pueden encontrar En youtube Está completa Nosotros la vimos Desde ahí El miércoles El miércoles que viene Vamos a ver La segunda parte Que es la otra película La número dos No tiene que ver Si es que usted no ve la uno Igual puede ver la dos La va a encender igual Pero mejor que venga Con la uno vista Si Para que Ahí se pueda entretener más Tomar desayuno Estar acostado Como quiera Si Ese día Estuvimos todos ahí Acomodados Comiendo Si Montse Están las dos Pero la idea es que no veas la segunda Porque la vamos a ver todos juntos Si Ya Eso No los molesto más Chiquillos Descansen Que tengan un buen fin de semana Que estén bien Chao 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 tía Gracias por la clase Chao Chao tía Chao Chao tía Chao 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 Nos vemos